buenos días buenos días a toda nuestra gente y nuestra comunidad saludo desde el campo de oxnard buenos feliz sábado para todos así amanece hoy después de la lluvia en la tormenta de anoche así quedan los campos locales en el condado de aventura un saludo buenos días para todos así quedan los surcos tenemos mucha agua esta noche aparte de este día también un saludo y buenos días saludos compas como estamos todos un excelente sábado para ir para los compas y nuestra gente y nuestra comunidad aquí les comparto un poco la panorama aquí de los campos locales así están los surcos completitos llenos de agua en la lluvia qué pasó esta noche madrugada los días saludos para todos y que pase un feliz fin de semana feliz sábado para todos ahí estamos y así va a continuar la lluvia hoy